¿Qué fue eso? Yo no fui Juro que no ha sido un efecto de sonido Si se ha escuchado, os juro que no ha sido un efecto de sonido ¿Qué mierda fue eso, hombre? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¿Qué dices? Sirio, está grabando Está grabando, eh? Está grabando, eh Gente, no sé si... Gente, acabamos de... Chicos, idos a mi canal que vais a ver lo que ha pasado No lo voy a perder Idos a mi canal, si no lo veáis de este vídeo Te quitaste el vídeo y vinos a mi canal primero Mirá el vídeo La chica me ha atacado, o sea Está loca, boludo, ¿qué le pasa? Este es el título del vídeo Que la chica me ha atacado o algo así Tú estás viendo que se lo que ha hecho, tío No, no, no entro, no entro Chicos Es que ya lo he dicho En mi canal está, aquí no me voy a ir No, pero no te vayas No, me voy a ir a Andro, ya Él creo que tiene bronca con Andro, por algo, eh No voy a entrar ahí, filho Tú, vente para aquí Se enojó, boludo Se enojó, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo odia, lo odia Y a mí no ¿Estás celoso, estás celoso? Porque lo odia a mí no ¿Cómo iba a estar celoso? Sí, lo odio ¿Qué es lo que me han hecho? ¿Cómo va a estar celoso de una chica abandonada, boludo? Claro ¿Qué es celoso de qué? ¿Qué es celoso de qué? ¿Estás celoso de algo que le pasa? Sí, es celoso, sí Escuchame ¿Por qué estaría celoso? Bueno, encontramos a la niña y todo Porque vos me llamaste Ahora que estamos acá Yo estoy un poco motivado Que me está interesando la historia esta A ver cómo termina Tú te pones así, histérico ¿Interesando la historia? ¿Por qué piensan mal de todo, boludo? Todo lo que digo piensan mal ¿Qué piensan? Que voy a estar con la chica esta, boludo ¿Pero cómo te va a interesar la historia? Ni que fuese a los tres chanchitos, pelotudo Es una chica abandonada Que está en tu habitación Y que puede llegar el policía Y nos deporte a todos No, pero si a mí me deporta Nos quedamos sin casa Abrí la puerta Vamos a traerle a la gente a quien está ahí Ah, ah, espérate No sé si haré el spoiler Pero Andros ya no vive más en su casa Ya está, no voy a decir más nada, ¿vale? Pero si tienen que ver los videos que se vienen Porque tenemos cosas pensadas Pero es que esto nos ha interrumpido todo, 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 todo Tenemos cosas pensadas muy guay para hacer con Andros Que no va de serie ¿Puede venir a la puerta de una? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! No se viene a la puerta, ¿eh? Si quiere alimentar a una niña va a tomar ¿Cómo puede estar ahí? Voy yo primero, ¿puedo? La comida ¿Y la comida? No hay olor a la comida, ¿eh? Agarrá un bate algo, bludo Si le agarré un bate algo Esa chica está diabólica No me da miedo, bludo De nada vamos a molestar Espérate, espérate Voy yo, voy yo, voy yo Pero no, yo creo que le tiene bronca, Andros Si, le tiene bronca Eso fue con miedo, ¿eh? Te lo veo Ey Hola, ¿te acuerdas de mi? Mirá, se comió todo, todo ¿Esa es la comida que le dijiste? No, no te digas nada, le dejé plátano y se lo comió los tres ¿Qué piensas? ¿Es un mono o qué? Boludo, nos fuimos con más de 8 horas ¿Cómo le vas a decir mono, cabrón? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? No, mira tú ¿No quieres más? No tenía otra cosa, no tenía otra cosa No, le dió plátano Le dió plátano, le dió a cerrar una jaula aquí como si fuese un mono Si, ni que fuese un orangután, no sé No, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, hombre! ¡Ricos, miren! ¡No, Emma, corre! ¡No, boludo! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Salte, salte! ¡Me dejaron con ella! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué le pasa, boludo? Escúchame, escúchame ¿Qué? Lavadora, lavadora, lavadora La llave boludo Cierra, 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 igual, sin llave, sin llave, tenemos llave de fuera Uy, ¿qué le pasa boludo? Tengo el móvil, tengo el móvil, tengo el móvil ¿Cómo que el móvil? ¿El móvil de ella? Sí, tenía el móvil ahí arriba de la mesa Dios ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hace? ¿Se está yendo boludo? Ya se cago, ya se cago por ahí ¿Dónde vas? ¡Ey! Tenemos el móvil, tenemos el móvil Tengo móvil de ella, ¿pero cómo el coño lo desbloqueamos? Relájense un poco, pará, no estoy entendiendo nada boludo Sí, tenía fotos de ella ¿Cómo podría ser el código? ¿Qué está pasando boludo? No entiendo nada Con su cara ¿Qué? Con su cara ¿Y cómo hacemos el móvil? ¿Con su madre? Con su cara boludo Pero hay algo que no quiere que veamos o lo que sea O nos está tomando el pelo A lo mejor el tío este es el amigo y nos están haciendo una broma Para que lo metamos en la casa, qué sé yo Ya lo del tren fue demasiado raro, Andro Hay que agarrarla Y ponerle el móvil en la cara ¿Es una contra tres? ¿Qué no vas a hacer? No tiene arma, no tiene nada A lo mejor coge un cuchillo de la cocina o algo Vamos rápido dentro Vamos rápido, sin miedo, sin miedo, sin miedo, ¿vale? Sin miedo, boludo Si tiene un cuchillo ya me está asustando La agarro, la agarro sin miedo Ya, la agarro sin miedo Ponle el móvil en la cara, ¿eh? Pásen ustedes y la apuñenla primero Entra con cuidado No, se encerró, si esto estaba bien No, no, se encerró de nuevo Cuidado, cuidado, Andro Cuidado ¿Qué, qué, qué? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde está? ¿Qué es el licorio? La agarro, la agarro Me la veo, ¿eh? Ya, 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 ya Vamos ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a agarrar? Hola ¿Por qué está metido en mi cuarto otra vez? ¿Quieres esto? Te cambiaste, pues, te lo quité ¿Lo quieres? Pero queremos saber quién eres y todo Y por qué no hablas Yo te lo doy, ¿vale? Toma, ¿Lo quieres? Me da miedo, boludo ¿Lo quieres o no? Quiero ¡Corre, boludo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, me queda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡No me suelta! ¿Vente? ¡No me suelta! ¡Cómo que no te suelta! ¡Anda, ayudalo, boludo! ¡No, bludo! ¡Toma! ¡Uy, perdón! ¡Cierra acá! ¡Cierra acá! ¡Cierra acá! ¡Cierra acá, cierra aquí! ¡Cierra acá! ¡Cierra acá! ¡Cógeme esto, cógeme esto! ¿Cómo estaba agarrándolo? ¿Lo dirigiste, amigo? ¡Dame la llave, la llave de casa! ¡Dame la llave, la llave de casa! ¿Dónde está la llave? ¡Vale la cabeza, boludo! ¡Mira! ¡Cierra acá! ¡Cierra acá! ¿Y eso? ¿Qué más al restaurant? ¿Quieres quitar eso? No soy una mierda, boludo. ¡Mmm! ¡Qué poco mamá! ¡La agenda! ¡Busca a tu madre! ¡A su madre! ¡A este! ¡A este! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama! ¡No, no, no! ¡Claro, claro! ¡Llama! ¡No, no, no! ¡Te puedes rastrear! ¡Que sí, que sí! ¡Que llame! ¡No! ¡Hola! ¿Sí? ¿Me escucha? No sé cómo explicarle esto. Es una locura, es una locura. Encontramos a su hija en una escasa... ¿Y quién está hablando, boludo? ¿Cómo que hace tres días que no la ve? ¿Cómo que hace tres días? No, boludo. ¿Qué? Tú... Pero yo no hice nada. Yo... ¡Que no, que no! ¡No, no, no! ¡Colga el teléfono, colga el teléfono! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ese es un amigo mío! ¡Ese es un amigo mío! ¡No voy a colgarle el teléfono, señora! ¿No se puede así? ¿No se puede nerviosa? ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡Está loco, boludo, está loco! Yo le hago una cosa. ¿Ya lo dije? ¿Se lo dije? ¿Se me va a llamar a la madre? Apunta mi número, apunta mi número y sabe enviarme... Le hablo a WhatsApp y me envío ubicaciones y le llevo su wifi ahora mismo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Que no llore, que no llore, que está bien, que está bien, está aquí con nosotros. Señora, por favor, apunte mi número. Perfecto. Sí, vale. Vale, 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 vale. Ya, ya, ya. Sos tonto, boludo. Sos idiota. Nos van a rastrear, van a pensar que somos nosotros los violadores. No, escúchame. Secuestradores, boludo, cualquier cosa. La madre llorando, diciendo que la están buscando con la policía, por todo manada. No, va a caer todo SWAT y el grupo halcón, boludo. Es que le hicimos algo, me empezó a preguntar, me empezó a preguntar si era el... No lo borre, no lo borre, no lo borre. Me empezó a preguntar si era el novio, que, 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 Miguel. ¿Qué has hecho con mi hija, Miguel? Que voy a ir a tu casa, te voy a matar. No. ¿Qué hacemos, boludo? Si borra el novio, no tenemos la evidencia. ¿Eres tonto? ¿Vamos a llevarla a la casa? ¿Pero por qué no habla? ¿Qué le pasa? No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. ¿Por qué no habla? La línea esta no habla. Boludo, la llevamos a la casa. ¿Y qué va a pasar? Pensá. Van a haber 20 patrulleros, esperándonos con armas. No nos van a dar tiempo a hablar. La mina esta va a decir que la intentamos retener en su casa, en la casa. Nos van a hacer mierda, boludo, estamos perdidos, ¿no? No, no voy, no voy. Estamos perdidos, boludo. Yo no pienso ir, eh. No voy, eh. Va a haber vos solo. Dejá bala con ella, un segundo. A ver, venga, venga. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Si la madre me dijo, no me acuerdo. ¿No te decían en Instagram? Habla con tu madre. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Habla con tu madre, quiere que te lleve a tu casa. Capaz que no tiene lengua, boludo, capaz que es muda. No sé, me dijo la madre que me iba a hablar WhatsApp y no sé dónde tengo el celular, boludo. Me dijo que me iba a enviar la ubicación. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Yo sé lenguaje de señas. No me hace gracia, mamá. ¿En serio? No. ¿Qué bono hablo de tu madre? No, tío, me quedo ahí de aquí. Vale, voy a escribir. Escúchame. ¿La llevamos a la casa? Yo te digo que tu teléfono ya está rastreado, eh. Ya te rastrearon, te lo digo desde ahora. ¿La llame del teléfono de ella, Memo? Está rastreado que llamaste desde acá. Bueno, pero vamos a llevarla ya. ¿Ya o ya? Porque en cualquier momento viene la policía. Lo llevo por tu coche. Ay, mío, no, cabrón. Me van a deportar a mí también. Mati no te deporta, te da igual. Señor, mira, mira. ¿Puedes llamar a ti? No. ¿Si yo no le di el número de Andro? No, amigo. ¿Por qué? Mira la cara que tiene. Mientras no uno denuncia igual lo raro, no pasa nada, boludo. Supongo que no nos va a hacer nada. ¿Te llevo a tu casa? Vente. ¿La policía me llamó? Mentira, imposible. ¿Tú cómo te vas a llamar a la policía? Te lo juro que me llamaron a la policía. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué a mí? ¿Qué número le has dado? ¿El mío? ¿Y por qué tiene el mío? ¿Por qué tienes el mío? No lo sé, no lo sé. ¿Te lo sé yo? A ver, voy a filtrar una conversación. No lo sé. Todo por tu culpa, tío. Bueno, vamos a llamar a la casa. La madre me dio ubicación. Vamos a llamarla. Voy a cortar el video acá. Voy a cortar el video acá y nos vamos allá. Venga. Esto puede ser una broma. Que no hable y todo. Voy a trabajar yo con ella, Memo. No, no, no. Por favor, no. Tira el asiento ese por adelante. ¿Eh? El asiento de Memo. Tira el loco por adelante. Ahí. Esto es una locura, boludo. ¿No? Ponte esto así. A ver. Me locura de la buena. Esta piba está traumada, boludo. ¿A algo le pasa? ¿No habla? Para que no se ve nada, boludo. Ahí está. ¿Por qué no habla? Ni nada. ¿Cómo te llama? Mirá, la vamos a dejar en la casa y a ver qué dicen los padres. Fatal, voy a hacer una cosa, chicos. Voy a terminar el capítulo acá. Continúa. Si no, lo vemos porque nos agarró la policía y nos metieron. Continúa en el capítulo de Andro. Esto lo voy a terminar de grabar. Creo que ya grabé bastante. Fue una locura. Esta chica no sé qué le pasa. Seguimos grabando para el canal de Andro ahora mismo. A ver qué dicen los padres que nos cuentan y todo. ¿Te parece, Andro? Dale. Venga, todos vayan al canal de Andro a ver el video. Aunque seguramente lo suba mañana o lo que sea. Pero no se lo pueden perder, chicos. Aquí estamos viendo los dos videos. Los DiemDS